El daño que se les hace es realmente irreparable señores, que Dios los bendiga y quédense porque la verdad la nueva novela es un boom, corazón indomable, no se muevan que Dios los bendiga, gracias Gracias por ver el video Muy buenos días, es lunes 8 de julio, hoy en Despierta América El tri vence en la Copa Oro Con un golazo se impone ante el equipo de las barras y las estrellas Esta mañana